Javier Zapata Que nos frustran Nos frustran a nosotros Y a lo mejor frustran a varios entrenadores Hay que decir Por decir Tu ya llevas ahí 4 años entrenando Y cada día Vas y le preguntas a tu entrenador Por una rutina That's fucking cool Pero Lo que nosotros no entendemos Es Porque siempre tratan de depender Tanto de nosotros Tu como atleta Debes de Tomarnos a nosotros Como Una entrada O sea Como aprendizaje De principio Pero Yo cuando empecé Entonces cuando empezamos No teníamos fucking entrenadores En el gimnasio Nosotros llegábamos Y fucking veíamos El güey más mamado Y más o menos Tratábamos de replicar Lo que ese cabrón estaba haciendo So Ya en estos tiempos Pues ya en México Ya cada gimnasio Trae su entrenador Y pues que chingón Es buenísimo Para los principiantes Pero Es para los principiantes Los que ya llevan años Y años entrenando Yo no sé Por qué llega Esto Este video salió Por unas muchachas Que conozco en Guadalajara Tienen cuerpos Crazy de fitness O sea Bien estéticas Bien trabajadas Y hace masa muscular Está bien madura Y siguen preguntando Por rutinas Como que si es su primer día Entrando al gimnasio Y es so fucking frustrating Porque esa persona Ya debe de empezar Aprender por sí mismo Aprender de su propia genética ¿Qué piensas de esa mierda? A lo que vamos Es que no tienes que estar tú Siempre Metido a O si Como él dice Cuando ya tienes experiencia No tienes que esperar A tu entrenador Conocemos mucha gente En Guadalajara De hecho Competidoras Conocemos De fitness Que si no tienen Un entrenador No saben qué hacer Y para ese cuerpo Tú tienes que saber hacer De todo En el gimnasio ¿Ok? Cuando nosotros empezamos Así como dice Javier No había nadie Que nos dijera Nada más veíamos pesas Veíamos discos No había ni casi Aparatos Había puros discos Puras mancuernas Puras barras Y nosotros veíamos Al que estaba Al que se veía Un poquito mejor mamado Y le copiábamos A lo mejor La mecánica del ejercicio No estaba buena Pero empezamos A experimentar Por nosotros mismos Y Lo que siempre Nosotros le decimos Yo si hago Este movimiento de bíceps A lo mejor A mí no funciona Pero qué pasa Si a lo mejor Tú haces este Hacia un lado Tienes que tener Un poquito De imaginación Para saber Lo que es La mecánica del ejercicio Otra cosa Nosotros Al ver Que no había nadie Que nos pudiera enseñar Teníamos la inquietud De aprender Es lo que todos Como que se quedan Un poquito estancados Al saber Que hay un entrenador Porque nosotros Lamentablemente Ya no somos Entrenadores Somos Como facilitadores Te ayudamos Un poquito A decirte Cuál es la mecánica Del ejercicio Más no Sabemos Cómo te sirve Más a ti Tú eres El de la genética Él Hace ejercicios Que yo no hago Porque a mí No me sirven Yo hago ejercicios Y él no los hace Porque a él No le sirven Tú tienes que adaptarte A tu rutina Igual Nosotros La experiencia Que tenemos No hacemos Ninguna rutina Igual Cada día Cada día Hacemos Las cosas diferentes Igual como les digo A lo mejor Ahora nos toca hacer bíceps Y yo hago esto Pero digo Ah ¿Qué pasa si lo hago Ahora hacia un lado? Otra cabeza del bíceps Va a estar Funcionando Es lo que queremos Decirle a la gente Que tengan esa poquita Imaginación Para saber Cómo trabaja su cuerpo Porque su cuerpo No va a ser igual Al mío Yo hago ejercicios Y ustedes van a hacer Otros ejercicios Y a lo mejor Con los ejercicios Que ustedes experimenten Nuevos Van a tener mayor resultado Que con los que yo les digo A lo mejor Este Como tú Eres principiante Te doy ejercicios De Normales Y a lo mejor Tú tienes la inquietud Ah sabes que Yo quiero hacer Un Una copa extendida O algo Y te va a funcionar mejor Nosotros también Al principio Nos metíamos a internet A ver Lo que la gente Ha perdido Esa inquietud Nosotros no sabíamos nada Y oíamos un hombre Ah Es el psiciculturista Déjame ver Todas sus rutinas Que hace Diario Diario Estábamos metidos Viendo las rutinas Que hacían Lo que la gente Ahorita Se preocupa más Por el sport Que va a tener ahí En el oído Todo el rato Grabando Playlist No les queda Cuando vengan A hacer cardio Si no saben Que hacer Cuando estén Haciendo su cardiovascular Antes de entrenar Métanse a YouTube Y vean nuestros videos Vean videos De otros De otra gente Tengan esa inquietud De aprender más Esto es lo que Opina este gringo No Tienen nada de mal Que le preguntes A tu entrenador Rutina Si ya llevas ahí años Pero este es el problema Si tú dependes En otra persona Ese güey No sabe Cómo chingados Estás compuesta Genéticamente Él no te va a decir Ah Estás bien bombeado Ah Estás Eso está en ti Eso es para Tu aprendizaje So Cuando llevas ya años En el gym Y estás pidiendo rutinas Como que si nunca Supieras nada El chiste es que tú Aprendas Aprendas de tu propio cuerpo Si tú no experimentas Tipos Diferentes Variedades De ejercicios Contigo mismo Y siempre estás dependiendo En otra persona Que lo diga por ti Tú en qué punto Vas a considerarte Un deportista Más como independiente Vas a No Nunca vas a saber Qué te sirvió más Si Si te gusta más Los libros Si te gusta más Lo que es aparato Si sientes mejor La tensión en cable Contra la tensión Que te da una mancuerna Nunca vas a poder Aprenderlo más de ti Porque nunca has estado Solo para hacerlo Tú mismo Si ya llevas años Y sigues bien perdido Piensa un poquito Y razona Porque todavía No entiendo Bien de mi cuerpo El chiste de este canal No es para decirte Haz lo que yo te digo Yo no más Te estoy dando Opiniones Ramsés no más Te está dando opiniones Te estamos abriendo Un poquito más Tu libro Para que tú mismo Escojas Qué te sirve para ti Y qué no sirve para ti Hay entrenamientos Que voy a subir Que tú lo vas a hacer Y dices What the fuck Este güey está bien pendejo Y ya no siento nada Chido Pero a lo mejor Hay otro ejercicio Que vas a hacer Y dices No manches Eso es por tu tipo De fibra Que tienes compuesta En ese cierto músculo A lo mejor Los carbohidratos Que consumiste Antes Muchas cosas Tienen que ver También con nutrición La misma cosa aplica Si tú ya llevas años Con un nutriólogo Este Y nomás te está dando El papel Y tú nomás Lo estás copiando Te da el papel Y tú no lo estás copiando Pero no estás aprendiendo Cuánta proteína Tiene una pechuga de pollo Cuántos carbohidratos Tiene una taza de arroz Y cuánto un aguacate Bla 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 ¿Cómo fregados Vas a hacerte independiente Un día? Está bien Que De vez en cuando Le preguntes A tu entrenador Oye man Quiero hacer esto Y esto hoy Voy a hacer algo diferente ¿Qué opinas? ¿Habes? Chingona la idea Y ya vas Y lo haces Y ya sacas tu experimento Y ya ves Esto me sirvió chingón Lo voy a repetir La próxima semana O esto no me sirvió Lo voy a cambiar Para la próxima semana Pero el chiste es Que tú mismo Aprendas Nosotros nomás Somos como tu Tu mano Te asistimos Te vamos a ayudar Pero no somos Tu pinche biberón No te vamos a andar Dando para De chupar de la teta Este You need to experience For yourself Fucking everything Right So ¿Otra cosa? Pues no Jamás que se animen A experimentar nuevas cosas Aquí en el gimnasio Igual Ayer precisamente Vinieron dos personas A preguntarme Que Que eran principiantes Y que querían hacer ejercicio Y eso Pero también Lo que nosotros Le inculcamos a la gente Es que está bien Es bueno Tener una actividad física El gimnasio Lamentablemente No es para todos Encuentren Encuentren En qué En qué Para qué son buenos ¿Ok? Pero Lamentablemente Las personas Piensan que Venir aquí Cinco horas Seis horas A matarse De ejercicio Les va a crear El resultado Y siempre Tiene que haber Esa Esa Como tiene que haber Varios pasas ¿Ok? Siempre la nutrición Ejercicio Tienen que saber De hidratación En su cuerpo Tienen que saber Muchas cosas No puedes venir A matarte aquí Cinco horas De ejercicio O seis horas De ejercicio Y no tener Ninguna dieta Adecuada Y eso es lo que Le tenemos que Impulgar a la gente Igual en los ejercicios No porque Vengas aquí Tres horas A matarte Con el bíceps Vas a tener Un resultado mejor Que es lo que También muchos De los muchachos Nuevos que vienen Quieren hacer Vienen Se vienen Se meten Un ejercicio De bíceps Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eso ya no es bueno Y que hago Y que hago Y que hago Y que hago I'm like Motherfucker Ya le diste En cada Angulo Que existe Wey Yo no sé Qué más Quieren Eso es una cosa Nos encanta Entrenarnos Es nuestra pasión Por eso Estamos en el gimnasio Por eso Trabajamos aquí Nos encanta Entrenar a principiantes Intermedios Avanzados Ayudarlos Ser deportistas Más avanzados De lo que eran Antes de que Entraran al gimnasio Esa es nuestra pasión Pero igual Somos tan apasionados En esto Que queremos Que ustedes mismos Se superen Cuando nosotros Estamos aprendiendo De esto ¿Tú crees Que nada más Compramos un chip Nos lo metimos A la cabeza Y ya sabemos Treinta mil Diferentes Entrenamientos No Compramos nuestro Fucking libro De mil doscientos dólares Estudiamos Para el pinche examen Seis meses Pasamos el examen Estudiamos otro libro Otra certificación Bla 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 Y así va la cosa Tú puedes hacer lo mismo Es dos mil diecisiete Todo está en el internet Puedes buscar todos Los A-certification Este Books Puedes en español No sé cuántos Tantos Tantos No necesariamente Significa que necesitas Certificarte Pero puedes leer Y puedes estudiar esto Nos encanta Entrenarte Pero nos encanta Entrenarte Para que tú Te superes A ti mismo Ese es el pinche chiste Alright guys So Con eso nos despidimos Porque creo que ya Les cupamos un chingo De su tiempo A los que están viendo Este video Que entrenan aquí Con nosotros No es nada contra ustedes Este mismo problema Que he tenido aquí Es el mismo problema Que he tenido Cuando voy a Guadalajara Es el mismo problema Que tenía en California Cuando ayudaba A la gente que conocía Con sus entrenamientos Es el mismo problema Que se ve donde quiera Y yo creo que varios Entrenadores pueden Estar de acuerdo Con nosotros Ahora Una etiqueta Hay varios Que también se van a ofender Con las muchachas Que ven esto Porque el entrenador Siempre te va a decir Que necesita Él estar ahí Pero obviamente Si eres una chica bonita Pues obviamente Va a querer estar A tu lado siempre Y nunca te va a querer Soltar el wey De ese punto Vos esa parte Pero Ojalá Y aprendieron algo Estudien Leen Aprende Ve nosotros Como el ejemplo Calalo Si te sirve chingón Dinos No me sirvió bien chingón Javi Si no te sirvió Me vale magra En tu vida Javi Muérete a la verga Whatever I don't fucking care El punto es Que tu aprendas De ti mismo Alright guys Peace out Hola Soy Javier De X-Life Fitness Estás completamente harto De entrar a un gimnasio Y no saber Lo que estás haciendo Irte de máquina En máquina Y no saber Ni lo que estás haciendo Es correcto Aquí en X-Life Fitness Te vamos a enseñar Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Inscríbete ya